Vamos a continuar con más información en 24 horas en mediodía y nos vamos hasta el kilómetro 29 de la antigua Panamericana Sur. Allí cerca de 15 personas han resultado seriamente heridas en un choque entre una combi y una camioneta. Los detalles a continuación. ¿Cómo estás Paco? Buenas tardes. Así es, en este preciso momento están trasladando a la pasajera que quedó atrapada entre los escombros, entre los fierros de esta combi que se dirigía hacia Lurín. Ha tenido que llegar un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú para poder trasladar a esta mujer hacia un hospital cercano. Ha pasado Paco aproximadamente unas dos horas para que los bomberos puedan poder rescatar a esta mujer. Además hay que precisar Paco aquí que no es la única herida. Cuando ha habido este choque que ha sido entre una camioneta y esta unidad, esta combi, han salido volando prácticamente algunos pasajeros. En total nos han informado aquí las autoridades, para ser exactos, la policía. Son diez heridos, tres de ellos de gravedad. Algunos se encuentran en el hospital de emergencia de Villa El Salvador. Pero ¿qué es lo que habría ocurrido aquí en esta importante avenida Lima de Lurín, aproximadamente a la altura de kilómetro 29 de la antigua carretera Panamericana Sur? Pues lo que han informado es que esta combi estaba circulando justamente por su carril. Cuando es sorprendido por esta camioneta de placa BHZ 533, que al parecer el conductor y sus acompañantes, porque habían cinco personas dentro de esta camioneta color negra, habían estado en un aparente estado de ebriedad. Ellos invaden el carril contrario y terminan impactando contra esta combi. Afortunadamente, Paco, no hay ninguna persona fallecida, pero sí hay varios heridos de gravedad. Hay que precisar que estos cinco pasajeros que se encontraban en esta camioneta han sido también llevados a un hospital cercano porque presentaban varias heridas. Además, hay que señalar que la policía ya ha solicitado el dosaje etílico de estos pasajeros porque dentro de esta camioneta, en la parte de atrás, se han encontrado varias botellas de cerveza. Sabemos que todavía la policía también tiene que investigar esta situación, pasar por el dosaje etílico a estas personas para poder corroborar si estaban o no en estado de ebriedad. Sabemos ya que, podemos ver aquí en imágenes, los bomberos ya han acomodado en una camilla a esta pasajera, Paco, que vestía uniforme, al parecer, de enfermera. Ella va a ser trasladada hacia un hospital. Sus familiares, sus hermanos, para ser exactos, han llegado hasta la zona, pero ellos han preferido no brindar declaraciones a los medios de comunicación porque están bastante consternados. ¿Cuál es la situación de esta joven que quedó atrapada, Paco? Pues nos han informado los bomberos que ha sufrido lesiones en los miembros inferiores porque ella estaba sentada en el asiento de copiloto, es decir, al costado del conductor y por la fuerza justamente del choque es que ella queda atrapada. Porque los pasajeros que estaban sentados en el respaldar, Paco, han quedado prácticamente encima de esta mujer que, como te repito, sería una enfermera. Ya va a partir este helicóptero de la Fuerza Aérea que ha llegado a esta zona de Lurín para poder llevarla a esta mujer hacia un hospital y pueda ahí ser atendida lo más pronto posible para que puedan verificar cuál es su estado de salud. Nosotros, al momento que hemos estado aquí, hemos podido escuchar los gritos de dolor de esta mujer, Paco, que afortunadamente ya ha logrado ser rescatada. Nosotros nos vamos a mantener aquí, Paco, para poder recoger todos los detalles de este accidente y esclarecer quién fue la persona que conducía esta camioneta que ha ocasionado este terrible accidente, Paco. Vamos a regresar a estudios con esta información. Muchas gracias, Jessica, por esta información y a esta hora compartimos con ustedes un comunicado del Ministerio de Salud en relación precisamente a este accidente ocurrido en Lurín. El Hospital de Emergencias de Villa El Salvador del Ministerio de Salud informa que a partir de las 9 de la mañana han sido ingresados a este centro de salud un total de 18 pacientes como consecuencia de este accidente vehicular registrado en Lurín. Entre los heridos figuran dos menores de edad de 17 y 2 años y del total de 16 pacientes se encuentran policontusos pero estables y dos de los 18 se encuentran con fracturas que están siendo atendidas por un equipo multidisciplinario. Cabe precisar, dice este comunicado del MinSA, que los pacientes seguirán siendo evaluados para determinar si existe alguna complicación en su estado de salud. Es importante señalar que todas las atenciones están siendo cubiertas al 100% por el seguro SOAT. Asimismo, nuestro equipo de plataforma de atención al cliente y usuario, perdón, viene coordinando con las familias para brindarles información y acompañamiento requerido. Este es un comunicado oficial del Ministerio de Salud a propósito de este terrible accidente registrado en Lurín.